Aquí en VirtualBox tengo esta máquina virtual En Cento 7 Se puede configurar acá con los comandos, simplemente inicio sesión, mi nombre de usuario y contraseña Pero voy a acceder por SSH para tener una mejor visualización Simplemente pongo la dirección IP de mi servidor Centos Voy a abrir POPEN Por SSH voy a ingresar Yes Nombre de usuario y contraseña Voy a acceder como administrador Superusuario Guión Y la contraseña de superusuario o root Bueno Hay que hacer una actualización de la lista de repositorios con Jam Update Bueno Esto va a tardar un momento así que Lo único que hay que hacer es esperar Bueno Yes Para aceptar La Y 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 Gracias. LAMP, LAMP es Linux, Apache, que es el servidor web, la base de datos, y PHP, YUM install, HTTP, Apache, servidor web, Mariah, Database, que es la base de datos, que es la versión libre de MySQL, PHP, y el conector de PHP con MySQL, Y, ENTER, Bueno, ahora ya están instalados los servicios, pero hay que iniciarlos, no se han iniciado, o bueno, no estoy seguro, si se han iniciado, Así que si se ha System, CDL, y Start, por ejemplo, HTTP, que es el servidor web, y Mariah, Mariah Database. Ya, ya están iniciados, para verificar, por ejemplo, el caso de Mariah Database, se pone Status, y en verde, Active Running, quiere decir que está corriendo y todo bien. Bueno, hay que hacer la configuración segura, de la base de datos, MySQL, Secure Installation, Installation. Bueno, si es que existe un password, hay que ingresarlo acá, pero como recién lo hemos instalado, no se pone nada, se presiona simplemente ENTER. Establecer una contraseña de root, si, bueno, la base de datos necesita una contraseña de root, ok, yes, y pongo la contraseña, listo, repito, de nuevo la contraseña, Remover usuarios anónimos, si, yes, desactivar el inicio de sesión de root, remoto, si, yes, todos son configuraciones de seguridad, quitar el acceso de la base de datos de prueba, si, yes, reiniciar los privilegios de las tablas ahora, si, yes, y listo. Bueno, eso fue una configuración de la base de datos de forma para su seguridad. Bueno, también hay que hacer que los servicios, por ejemplo, con el System CDL Enable, hace que se inicie, por ejemplo, Magaya Database al iniciar el servidor. Y también el servidor Apache, HTTP, bueno, ahora hay que instalar algunos paquetes requeridos, antes de instalar en iOS. Por ejemplo, un install, el compilador de C, la librería de C, la librería común de C, BWG, para descargar archivos de páginas web, GD, la librería de gráficos, GD, DIP, en desarrollo también, Cloud, que también es importante, y PostFix, que es el de correo electrónico. Ok, hay que tener cuidado con la escritura, si alguna letra falla, todo va a, ese paquete no se va a instalar. Enter. Yes. Enter. Bueno, ahora sí, descargamos NAYOS y lo instalamos. Vamos a ingresar, a cambiar el directorio al directorio TMP. ¿Por qué ingreso al directorio TMP? Porque el directorio TMP, cada vez que se reinicia el servidor, TMP será, los contenidos de TMP serán borrados. Y bueno, voy a poner acá bastantes archivos temporales, que, que no me van a servir, y que serán borrados después de un reinicio. Pero, la instalación, va a permanecer, en el sistema, así que, no hay problema. Bueno, voy a descargar el, con WGET, un archivo que, que le vamos a llamar, na-gios-core.tav.gz, y vamos a, descargarlo del siguiente sitio, htps, los puntos de slash a slash, de github, que es un, un sitio de, donde se guarda software, na-gios, así con, con mayúscula, enter, prices, na-gios-core, archive, na-gios-4.4.2.tar.gz, o sea, en el sitio, en el sitio web, seguro, github.com, en el directorio, na-gios-enterprises, na-gios-core, archive, está el archivo na-gios, de la versión 4.4.2. Y el archivo, es un archivo tar, pero lo vamos a renombrar, para mayor facilidad, se llamará, al descargar, se llamará, na-gios-core.tar, no es tag, es tar.fz. Ok, simplemente, el, el archivo, al descargarse, tendrá el nombre que le hemos establecido. listo, simplemente, descomprimimos el archivo, con, la herramienta tar, con las opciones, xzf, y el archivo se llama, na-gios-core.tar.gz, el nombre que le habíamos denominado, un nombre más fácil, ¿no? Enter. Bueno, ahora, listamos, lo que existe aquí, en este directorio temp, ls, y vamos a encontrar, después de, descomprimir este, este archivo que hemos descargado, aparece un directorio, na-gios-core, guión, na-gios, guión, 4.4.2. Este archivo, es el que, no es un archivo, es un directorio, ingresemos a ese directorio. Bueno, para completar, se presiona tap, guión, tap, y bueno, ya, ya completa, a donde queremos ingresar, Enter. Bueno, tenemos que hacer el proceso de instalación. Entonces, antes de instalar, hacemos .slash.configure, que es preparar el código fuente para el proceso de compilación. Bueno, ahora, make all, para compilar. Perfecto. Aquí, si, si sale enjoy, es porque está bien. Pero, antes, ya hemos compilado, pero antes de instalar, hay que crear el, el usuario, con guión, no hay, nadaGeoss, ok. Make install. Group, users. Con guiones, con guiones. Groups, users, en plural. Make install, guión, groups, guión, users. Bueno, hay que instalar, el. Para crear el usuario de Nayos. Perfecto, ahí está. Se agregó el grupo Nayos y el usuario Nayos. Y el usuario Nayos pertenece al grupo Nayos. Perfecto. Bueno, y ahora hay que agregar el usuario Pache al grupo Nayos. Ok. UserModes. G mayúscula. Agregar el usuario al grupo Nayos, el usuario Apache. Listo. Ahora sí instalar. Make install. Bien, ya está. Hay que también instalar el script de inicialización. Ok. Para que se inicie el servicio. Make install. Demon. Demon. Init. Ok. Demonio de inicio. Demon. Init que es el servicio de inicio. Estamos instalando también. Listo. Instale. Ya está. Y no olvidemos instalar los archivos de configuración de Nayos. Make install config. Correcto. Y también instalar y configurar el archivo de comandos externos. Ok. Command mode. O el modo de comandos. Listo. También instalar webconf, los archivos de configuración para Apache, para el servicio web. Perfecto. Webconf. Finalmente reiniciar Apache y debe funcionar. Entonces, para eso voy a salir del directorio. Lo podemos hacer aquí también, pero como ya terminé la instalación, simplemente hay que salir con CD, cambiar directorio. Nos vamos al directorio de RAIS nuevamente. O al directorio de usuario nuevamente. Y reiniciamos System, CDL, RAIS, STAT, HTTP, D. Reiniciamos Apache. Y una vez que hemos reiniciado Apache, creamos la cuenta de usuario para acceder por web. Ok. Para eso se pone HTTP, perdón, HTTP, WD, HTTP de servicio web y PASS, WD para el password. Y la opción C para crear un usuario. En usr.local.nayos.etc.ht.pass. Presiono TAP para completar. Bueno, no completa. PASS.WD.users. Bueno, es un archivo donde vamos a crear el usuario nyosadmin. Bueno, o el nombre que desee. Pero nyosadmin, en este caso. Y la nueva contraseña del usuario la ingresamos acá. Enter. Y de nuevo. Enter. Listo. Ya está. Es muy importante para iniciar sesión por web. Bueno, también hay que instalar los plugins de nyosadmin.com. Bueno. You install. Los plugins son archivos que van a mejorar el servicio de nyosadmin.com. Pero antes de instalar los plugins, voy a instalar algunos paquetes necesarios. El compilador DC. La librería DC. Make, Get, Text, Automake, Autoconf. Que son herramientas para instalar, para la instalación. W, Get. Open, SSL para el cifrado. Si es que se necesitará. Y Net-SNMP. El protocolo de administración simple de red. Que es el para monitoreo. Net-SNMP. Utils. Los utilitarios. Utils en plural. E-PERL. E-PERL, que es el software release. E-PERL, guión, net, con mayúscula. E-PERL. 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 Un protocolo de administración de red simple. E-PERL. E-PERL. Ok. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Porque en Linux. Diferencia las mayúsculas con minúsculas. E-PERL. Automate. Auto-Conf. E-PERL. Net-SMP. E-PERL. 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 yes, enter bien ahora vuelvo a ingresar al directorio TMP y descargo allí los plugins wget aquí son la opción no check certificate para no ver los certificados y la opción o para poner un nombre fácil najos-plugins .tar.gz najos-plugins.tar.gz del sitio https .slash ithub.com najos-plugins nuevamente najos-plugins plus-plugins .tart.gz .tart.gz y lo descargamos presionando enter bien listo ahora descomprimir porque es un ok zxof .tart.gz najos-plugins .tar.gz listo ya está bueno voy a listar los contenidos de este archivo TMP perdón de este directorio TMP y tenemos otro directorio najos-plugins .tart.gz 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 hay que preparar los archivos antes de la compilación Bien, y preparar todos los demás archivos, configure, .slash configure Bien, ahora compilar make, finalmente instalar, make install, listo, bueno hay que iniciar el servicio Nagios, voy a salir del directorio para regresar al directorio principal, al de usuario, cd, system, cd, start, nagios, ok, ya inicié el servicio y para verificar, status, nagios, está en verde, active and running, quiere decir que todo está bien, verifico acá, ip address, aquí está, 244, permitir el servicio web, el puerto 80, el servicio HTTP en el firewall de CentOS, CentOS por defecto tiene un firewall instalado, así que hay que usar el siguiente comando, firewall, cmd, add, agregar, service, servicio, HTTP, HTTP, HTTP de forma permanente, permanent, success, hay que reiniciar, firewall, cmd, reload, firewall, success, y verificar con el comando list all, bueno este es opcional, ahí está el servicio HTTP en servicios, está permitido, bueno ahora sí, en un cliente, ponemos la IP del servidor, 244, funciona pero está en el directorio Nagios, y me pide el nombre de usuario, recuerden el nombre de usuario que hemos creado, antes, Nagios admin, y la contraseña, y funciona correctamente, aquí en hosts, es donde debe aparecer los hosts que estamos monitoreando, el único que aparece es el local host, el monitoreo del servidor propiamente dicho, ok, de mí mismo, así que hay que agregar un cliente aquí, un cliente Windows o un cliente Linux, ok, bueno ahora tengo esta máquina en Windows 10, que será el cliente Windows, hay que iniciarla, bueno, hay que verificar su configuración IP, que esté bien, ipconfig, y bueno que le haga pinja al servidor perdón, 244, éxito, bueno ese es un requisito mínimo que el cliente le haga pinja al servidor, pero está desactivado, porque yo lo tengo así, pero, si estuviera activado, al instalar el cliente, el cliente de Nagios, automáticamente se crea una entrada, de, del cliente de, del cliente de Nagios, para que sea una excepción en el firewall, así que si lo tienes desactivado, o no, no hay ningún problema, bien, hay que descargar el cliente, el cliente de Nagios Client Windows, es la palabra clave, bueno, en esta página, nsclient.org, nsclient.org, simplemente acá abajo, download, download lastest version, y descargamos para Windows, 64 bits o 32 según corresponde, en mi caso es 64 bits, 24 bits, se realiza la descarga, aquí abajo, ver descargas, aquí está, ok, aquí en descargas, está, ¿no?, este de acá, nsclient.org, ejecutamos esto, es el cliente para Nagios, nsclient.org, elegimos genérico, típico, bueno, aquí el servidor, 244, sin contraseña, activamos plugins, el servidor, usamos la opción de insegura, en el modo legacy, porque si elegimos el modo seguro, usan certificados para el cifrado, y si utilizamos seguro, usamos certificados también para la autenticación, así que, no estamos utilizando certificados, estamos usando de manera insegura, lo cual es normal, porque solo estamos monitoreando dispositivos, no hay demasiado peligro en exponer esos datos, ¿no?, activar el cliente nsca, y activar el servidor web. bueno, todo esto, en el cliente, la instaló, ya es, finish, bueno, eso es suficiente para, para el cliente, ok, entonces, eh, verifiquemos en el firewall, el estado del firewall, está desactivado, ok, aquí en, advanced settings, son opciones avanzadas, vamos a ver, eh, las reglas de entrada, las reglas de salida, por ejemplo, en las reglas de entrada, ya tienes, el, el, que se permite, en ese client, que funcione, así que, si activas el firewall, el firewall, el firewall no va a bloquear, porque ya tiene, el, el cliente, como una excepción, ya está permitido, ok, así, así que, no hay problema, eh, cambiar de directorio, a, eh, usr, local, naios, etsy, objects, y listar lo que hay allí adentro, tenemos estos, eh, archivos cfg, mmm, aquí, se crean los clientes windows, windows.cfg, entonces, eh, hay que, usar por ejemplo, bim, para editar ese archivo, ok, eh, bueno, voy a mostrar el número de líneas, eh, con set number, para que, sepamos en, qué líneas estamos editando, ¿no? dos puntos, set number, y aparecen los números de línea, ahora presiono la tecla i, para insertar, acá abajo se ve que estamos en el modo insertar, y, bueno, acá simplemente hay que, eh, por ejemplo, esta es la, el, esta es la plantilla, por eso acá dice template, acá dice template, esta es la plantilla, que no, no se debe modificar, pero acá nos dice, cambie el nombre de host, alias, y dirección, de su, eh, de su cliente, ¿no? bueno, entonces, eh, aquí, eh, modificamos, aquí abajo, hostname, el que desee, ¿no? por ejemplo, este, windows, 10, guion 2, ya está, ese es mi nombre de host, y un alias, que es un seudónimo, windows, 10, guion 2, listo, y la dirección IP, entonces verificar la dirección IP, del, del, del cliente, el cliente, tiene esta dirección, 77, por eso aquí, 77, y listo ya, suficiente, entonces aquí, el, el grupo, tiene que existir, así que, no hay problema con el grupo, en todos los servicios, ahora que están definidos, cambiar acá, el, el, el hostname, por ejemplo, este servicio, te, monitorea, o, este, va, a ver, la, versión del cliente, entonces, aquí, windows, 10, 2, este, este es el, uptime, el uptime, es el tiempo, que está aprendido, no, igual, windows, 10, guion 2, entonces, cpu load, la carga del, del procesador, si, está en, 80%, te hace una advertencia, y, es crítico, si está en, 90%, igual, el, uso de memoria, advertencia en, 80%, crítico en, 90%, pero, hay que poner el nombre, de, windows, 10, 2, disk, space, el espacio en disco, de la misma forma, ah, perdón, arriba, tiene que ser con mayúscula, aquí, ok, porque, así, así, lo he creado, con mayúscula, al inicio, w3sbc, windows, 10, 2, finalmente, el estado, de algún proceso, como ejemplo, aquí, eh, monitorea, el, el proceso explorer, punto excel, puede ser cualquier otro proceso, solo hay que cambiar aquí el nombre del proceso, pero, o agregar más procesos, no, solamente, vamos a probar con este proceso, windows 10, 2, y bueno, ahí está, ese es mi cliente, y, escape, dos puntos, wq, write and quit, escribir y salir, pero hay que regresar con cd, a la raíz, al archivo de usuario, con cd, y, nos tenemos que ubicar en, en este directorio, cd, cambiar de directorio, usr, local, nagios, etc, y, acá, listar, configurar este archivo, nagios, punto, config, bueno, voy a usar bim, nagios, punto, cfg, voy a mostrar los números, dos puntos, set number, y, aquí abajo, eh, en esta línea, voy a, presionar la tecla i, para insertar, y, me doy cuenta que, este archivo, windows fg, está comentado, no es parte del archivo de configuración principal, así que, hay que agregarlo, simplemente quitar el comentario acá, el numeral de acá, y, ya, el archivo windows fg, donde, hemos creado el cliente windows, es parte del archivo de configuración de nagios, así que, eso es suficiente, no, si no hacemos esto, todo lo que hacemos en windows fg, se ignora, así que, dos puntos, wq, bueno, ya está, bueno, ahora, hay que, bueno, salimos al, al directorio de usuario, cd, y, reiniciamos nagios, no, systemctl, restart, nagios, si no sale ningún error, es que todo está bien, podemos verificar el estado, status, si está en verde, active running, corriendo, bueno, eso quiere decir que, que ya está, no, bueno, eh, ahora, podemos ver que, se ha actualizado, mi cliente, está levantado, y si quieres ver los detalles, le hace clic aquí, y te dice, no, chequeos activos, pasivos, y otras, este, todo está activado, entonces, aquí hay opciones, status, detail, o sea, detalle del estado, y, todavía está pendiente, porque, porque hay que esperar un momento, a que, a que sincronice, no, está pendiente, no, por ejemplo, ponemos actualizar, entramos al detalle, y, vemos el, los detalles, todavía es desconocido, mira, el, está programado, el chequeo del servicio, o la verificación del servicio, para junio 26, 16, eh, 16 horas, 33 minutos, y son, este, 32, o sea, que en un minuto, va, a hacer, la verificación, el otro en 34, y así, cada uno, en un minuto, después, solo nos muestra, el estado del, del cliente, ns, y todo lo demás, está desconocido, producido, por un error, de, errores, de comandos, y, no se está, eh, configurando, correctamente, el archivo, en el cliente, que, permita, que se pueda hacer, este, esta verificación, ok, así, que, nos vemos, al cliente, y en el cliente, hay que editar, el siguiente archivo, aquí, program files, en el cliente, en el cliente, este archivo de aquí, voy a hacer una copia, aquí en el escritorio, y lo voy a editar, clic derecho, editar, bueno, eh, simplemente, bueno, acá pueden ver, aquí está, la IP del servidor, modo de verificación, ninguno, inseguro, verdadero, y, verificar, scripts, externos, activar, activar con, enable, ok, activar todo, verificar, helpers, NSCP, disco, servidor web, ya está activado, sistema, que es para memoria, y CPU, cliente, NS, ya está activado, es por eso, que, en el servidor, se veía en verde, el, registro de eventos, activado, NS, se ha, activado, y, nrp, activado, guardar, y, bueno, copiar, este archivo, aquí, no, nuevamente, y, reemplazar, continuar, ok, pero, hay que, reiniciar, el servicio, aquí, ponen, service, y, aparece, services, buscamos, el servicio, en la, lista, en la, n, 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 client, y, reiniciar, bueno, una vez, que se ha reiniciado, podemos ir al, al servidor, y, bueno, esperar a que, a que se, actualice esto, y, por ejemplo, ya se actualizaron algunos, el uso de memoria, y el explorer, bueno, este es el proceso explorer, que estamos revisando, está en crítico, porque no está corriendo, pero, esto no significa que no esté conectando, ya está conectando, pero nos da una, un mensaje de que esté en crítico, porque, no se está usando explorer, y, bueno, hay que simplemente esperar, para que aparezcan los demás, ahí está, el uptime, o el tiempo de, que esté encendido el sistema, que indica, que está, hace 16 minutos, bueno, ahora sí, ya, aparece el espacio, en el drive, C, lo, el total, el usado, y el libre, la carga en el CPU, 44%, si se está usando explorer, no, no, no está corriendo, memoria, el total, usado, el libre, 51%, 49%, usado, si el cliente, en ese client, está, bien, tiempo, que el sistema, está, levantado, este, no se va a activar, porque, W3SBC, es, para un servidor, en windows server, que, W3, significa, triple W, que es, eh, un servidor web, en un windows server, como estamos con un windows 10, no tiene este servicio instalado, y acá, indica, no, falló, al abrir el servicio, el servicio, especifica, no existe, o no está instalado, porque, solo sería, para un, eh, cuando un servidor windows, un windows server, tiene el, i, i, s, instalado, i, s, significa, internet information services, los servicios de, información de internet, que, que es toda la, familia de, de microsoft, que, que instala servicios http, ftp, ftps, mtp, y otros, que, el, el http, y el https, están incluidos aquí, no, entonces, por eso, es que, no va a monitorear esto, pero, lo demás, está perfecto, que, si,